Muy buenas noches, las redes sociales siguen evolucionando y gracias también el uso de la inteligencia artificial nos permite saber cuánto cuesta un tiktoker, es decir, la inversión de publicidad que tú puedas generar a través de estas herramientas, podemos tener algunos ejemplos como Republic de Dominicanos. Aquí tenemos a Karen y Carol, son dos jóvenes que tienen éxito, pero también Ross Mariel, ahí podemos ver cuánto podría usted invertir con ella y el alcance de la cantidad de sus usuarios reales. El valor es determinado gracias a que los monitoreos de la inteligencia artificial, pero también figuras públicas en sentido general se puede medir y podemos ver el valor de la inversión que usted tiene que hacer con estos tiktokers. Pero no nos limitamos a esto, también podríamos evaluar a otras figuras que son relevantes. Así como vemos esos influencers que son parte del quehacer de la publicidad a nivel digital, podemos ver también a los políticos como estos pueden ser también tiktokers y que también están impactando de forma positiva. Aquí tenemos a Luis Sabinader para que ustedes vean el costo que se tuviera que pagar publicidad por ello y fuese un medio de recaudación. También Leonel Fernández. Y esto te da una idea muy clara hacia dónde va la innovación y la tecnología. La inteligencia artificial no está permitiendo medir en tiempo real cómo son estos tiktokers, tanto políticos como figuras públicas. La inversión se puede medir gracias a la inteligencia artificial.